Para 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 ya se me ha desconectado el ratón el teclado el usb Pero no sé qué hacen estos tontos o sea Quieres dormir viejos tío de verdad no duerme se más tú Venga duerme tú ahora tonto No 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 para 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 que muero 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 Estás bajando solo de la cama Oye ahora que lo pienso ahora que lo pienso ahora que no tengo lope si muero pierdo los 149 niveles de experiencia Oh si quítatelo un momentito amigos un momentito un segundo Corriendo corriendo amigo mira 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 eh mira nos vamos a la among us No no la cagué la cagué Tú fíjate Joan en mi comunidad de minecraft en español y ya está Oh 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 qué parada qué parada por favor que alguien saque clip de lo que acabo de hacer O sea flipante de marco gol pobre salón tío Buah acabo de hacer una parada eh tremenda por favor que alguien saque clip eh le como ¿Cuántos días me tocas la tula? pues a ver cuánto cuesta un viaje hacia donde vives Hola wild eh Wally Dasla No wally ojo de ese te lo juro ¿Qué será? Toma déjate de tanto jugar Álvaro Dame eso ya Dámelo Hace nada Te deje de tantas huevas Hace nada 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 OMG man Man Why? Why? Why do you want to listen to me speak in English? TRI 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 No, venga, venga, que sí, que sí, que Me cago en la leche Qué buenos que somos, bigos Qué buenos que somos Se me ha quedado la lámpara Se me ha quedado la lámpara, tío, se me ha quedado la lámpara Se me ha quedado la lámpara La verdad, me estoy rayando porque es que no encuentro, o sea, ¿pantano? ¿Yo pasé por pantano? Sí, mira, me la voy a jugar, si me muero se acaba serie TRIPOLO 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 TRIPOLO